Es un tamazo bien bonito mis sentimientos compadre Mi compa Johnny, mi compa Belio Amasice ese viejón ¡Vámonos dice! Ahora más que nunca te necesito junto a mí La banda es mi amor que me ha entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí La banda es mi amor que me ha entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándole mis dos, llevándole mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándole mis sentimientos Olé y le dola ¡Rico, rico, rico! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ruki Dora! ¡Ruki Dora! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum!